El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Señor, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por que nos reúnes, Señor. Señor, porque permites que en este momento estemos aquí a tus pies para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Tú como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por Él hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Gracias porque nos confías en la misión de ser con el sacramento de tu amor. Ayúdanos a mostrar en nuestra vida que Jesús ha vencido el mal y que nuestro empeño es que venga a nosotros tu reino. Amén. Iniciamos este momento de oración colocando todas nuestras intenciones, las de ustedes que están allí en silencio, nosotros que estamos aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, aquí a los pies del Señor, en su presencia viva y real en el Santísimo Sacramento del Altar. Hoy, cuando decimos a viva voz que tú eres el Cordero de Dios, el que quitas el pecado del mundo, por eso te damos gracias Señor, porque en cada comunión tú te quedas con nosotros, en nuestro corazón, en nuestras vidas. sigue siendo Señor, el centro de nuestras vidas, sigue siendo nuestro amor, nuestra vida, nuestra enseñanza, el que nos guía, el que todo lo puede, el que todo lo ve. Por eso Señor, en estos momentos de oración, de angustia, te colocamos a tantos enfermos que están allí escuchándonos, desde sus hogares, desde las clínicas, hospitales, te colocamos a todos ellos para que tú pases tu mano sanadora. Hoy te colocamos Señor, a todo el presbiterio, te colocamos la salud del Papa, de nuestros obispos, Mario Moronta y Juan Alberto Ayala. Te pedimos por todos los sacerdotes, especialmente los que vienen aquí a Casa de Oración, a celebrar la Santa Eucaristía, te pedimos por todos los religiosos y las religiosas, que sabemos que ellos también y ellas también nos acompañan en sintonía de Radio Natividad. Para que hayan muchas vocaciones sacerdotales, Señor, dales la sabiduría, para que tú siempre estés en ellos y ellos nos puedan dar a conocer más de ti. Te colocamos Señor, a todas las almas benditas, a todos los que en estos momentos se están agonizando, especialmente a los de mi familia, a mis padres, hermanas y sobrinas. Señor, concédeles a ellos la luz eterna y que brille para ellos la luz perpetua. Te colocamos Señor Jesús, a todos los que hoy celebran la vida, celebran un año más de vida, especialmente te colocamos a esa gran servidora, Bárbara Isabel Saavedra Sierva. Te pedimos por ella, Señor, para que seas tú el que la guíes, para que seas tú, Señor, el que entres en ese corazón, para que de ella, Señor, siga el servicio a ti y cuide de sus grandes hijos y también esté acompañada de su mamita. Te pedimos por ella, Señor, bendícela, ilumínala y guíala en este y en todos los días de su vida. Amén. Contemplamos en este domingo, día del Señor, los misterios gloriosos. Contemplamos esa triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él, el que dio la vida por todos nosotros. Señor Jesucristo, vamos a pedirle en este día que nos siga acompañando, que no permita que nada ni nadie nos aleje de Él. Señor, estamos en tus manos, te encomendamos nuestro país, nuestra vida, nuestras familias. Amén. En el primer misterio glorioso, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Jesús, porque has resucitado para quedarte con nosotros. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Señor, sea por siempre bendito, alabado y adorado. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado ni aconsejida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, y todos decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendía un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creemos en ti, Señor, por eso aumenta nuestra poca y débil fe, diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Contemplamos los misterios gloriosos, y en el primer misterio, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. María llevó en sus brazos la iglesia recién nacida. Ella cuidó a los apóstoles en la oración, allá en el cenáculo, en la espera del Espíritu Santo, que solicitó del cielo con sus súplicas, y fue partícipe de los dones que el Espíritu Santo, concedió a los apóstoles. Además, fue ella enriquecida de manera más sublime, y la iglesia comenzó a expandirse, y enseguida comenzaron las persecuciones. María tuvo la misión de iluminar a los apóstoles, de sostenerlos en las dificultades de orar constantemente por ellos. María se quedó como el Evangelio vivo en medio de la iglesia al nacer. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, apáranos, Gran Señora, sin pecado original concebida, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llévalo al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Amén. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo, sobre el Colegio Apostólico y María Santísima. No tenemos aún la idea exacta, precisa, sublime, de que el Espíritu Santo está en nosotros. El alma verdaderamente habitada por el Espíritu Santo, piensa, obra, reza, habla en Jesucristo, y casi se hace voz y lengua de Jesucristo. Todo el ser, todo, Él, opera, toda la vida en Cristo. Lo que importa, y la única cosa verdaderamente necesaria, es hacer vivir en nosotros, la vida de Cristo. Y Jesucristo viene al alma, por medio del Espíritu Santo. Pedimos este don, en compañía de María, que esperó en la oración con los apóstoles, la venida del Espíritu, la venida del divino Paráclito. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María al cielo. Hay una cosa que nunca entrará al paraíso, la tristeza. Deben promover un espíritu de santa alegría y estar siempre contentos, no decir solamente, lo hago y en paz, sino estar contentos de hacer la voluntad de Dios. Su misión es una misión de alegría. El secreto es la alegría que viene de Dios, nuestra eterna felicidad. Y miten en esto a la Virgen María, quien consoló a los apóstoles después de la ascensión al cielo, mientras la iglesia estaba naciendo, María. Si no saben conquistar las almas con alegría, ¿creen poder conquistarlas con la tristeza? La alegría es preludio del paraíso y es propia de todas las almas que viven en íntima unión con Cristo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. En el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de María Santísima como reina de todo lo creado. Quien quiera ser apóstol y no hace entrar a María en su vida, se priva de una ayuda indispensable. El apóstol debe ser santo para santificar, sabio para instruir, celoso cumplidor para superar los obstáculos que encuentra. El apóstol debe santificar la mente en la fe, siempre más sapiente y viva. Santificar la voluntad en una docilidad, siempre más cercana a Dios. santificar el corazón en unión de deseos, de disposición y de vida con el corazón de Jesús. Santificar el cuerpo para que sea reservada a Dios cada energía. Para todo esto, el apóstol tiene necesidad de María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la inversión del alma mía, San José, ruega por nosotros, Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo, con las letanías, diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, Ruega por nosotros Madre admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina de los santísimos rosarios, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios, perdónanos Señor, 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 perd alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te doy gracias Jesús misericordioso por habernos dado a María como madre y te doy gracias a ti María por haber entregado la humanidad al Maestro Divino, camino, verdad y vida y habernos aceptado a todos en el Calvario como hijos tuyos. Tu misión está unida a la de Jesús que vino a buscar a quien estaba perdido. Por esto yo agobiada por mis pecados, mis ofensas y mis negligencias, acudo a ti madre como esperanza suprema. Posa sobre mí tus ojos misericordiosos que sean para este hijo más enfermo tus más maternales solicitudes. Todo lo espero de ti, perdón, conversión, santidad. Forma entre tus hijos a una nueva clase, la de aquellos en quienes abundó la gracia donde había abundado el pecado. Que sean las personas que te muevan la compasión. Recibenos entre ellos, obra un gran milagro, cambiando a un gran pecador en un apóstol. Será un motivo de gloria para Jesús y para ti que eres madre suya y madre nuestra. Todo lo esperamos de tu corazón, madre, maestra y reina de todos los apóstoles. Te saludamos diciendo, todos de pie y con un corazón lleno de gozo, le decimos a nuestra reina del cielo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, sumiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, oh virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame como compasión y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad. Y a todos ustedes que están aquí en casa de oración, que mamita María y nuestro Jesús amado allí en el Sagrario, nos siga bendiciendo. No se aparten, los invito a que continúen allí en sintonía, porque ya viene la Santa Eucaristía, bendecida noche para todos. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario. Oración a San Miguel Arcángel. Aún el rezo del Santo Rosario. Saben que no se aparten,